hola javier muy buenas noches qué tal daniel cómo te va cómo andas supongo que debe estar todavía temblando por la carrera de ayer de estrategos si estoy todavía en las nubes pero los dos días anteriores fueron peores te digo la verdad no porque era una cosa que me comía todo el cuerpo me comía todo el cuerpo la sensación la desesperación la ansiedad yo estoy relajado y más feliz ya me cansé de verla también la carrera y bueno pero bueno estoy una nube no 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 puedo caer viste es un sueño ganar un grupo 1 para cualquiera y dificilísimo para cualquiera correrlo es difícil ganarlo imagínate no 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 hay palabra no hay palabra alburrero usted tiene caballos desde hace mucho tiempo bueno si no y debe hacer más o menos 15 años cuénteme un poquito no pero te escuché que sí 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 debe ser 15 años más o menos tengo caballo y cuénteme así brevemente cómo han sido esos 15 años de burrero no es hermoso uno lo lleva en la sangre el problema es que bueno es difícil encontrar un caballo así viste la mayoría ganan una o no ganan ninguna y tenés que venderlo y bueno y te fracasan y van a encontrar algo así es muy difícil muy 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 difícil y fue una casualidad fue una casualidad porque usted tiene según me han comentado tiene la mayor parte de estrategos o sea que si no me equivoco usted no lo quiere decir no importa pero alrededor de la mitad del caballo es suyo sí sí no no tengo problemas porque no tengo una excelentísima relación con la gente que tiene los 50 por ciento y no hoy nació una relación de amistad por el que yo había comprado la hermana de estrategos era también una máquina y bike el problema que la salud que tenía no no le permitió demostrarlo siempre estaba rotita de las manos y cuando cuando estuvo bien que corrió el río cuarto 1200 metros ganó por siete ocho diez cuerpos no me acuerdo nunca más pudo volver a correr sana siempre con problemas siempre con problemas y bueno de ahí ellos me hicieron socio del estrategos del 50 por ciento y ahí nació ya bueno una amistad que ahora tenemos hace años no y por qué y no no me cuenta un poquito de esos 15 años de que caballo tuvo cuadrero porque usted vive en mataldi que que es un lugar donde por ejemplo de la en huinca y había carrera o por ahí algunas cuadreras hay cerca o en serrano no sé por ahí siempre había cuadrera pero usted es de la larga o de los caballos de la corta mira yo soy de la larga lo que pasa que bueno yo soy médico veterinario y tengo veterinaria y me compran acá en toda la zona así que carrera que hay en huinca en maquena en valeria donde hay carrera estoy claro y y tuvo caballos ganadores sí sí tuve muchos caballos ganadores sí tuve muchos caballos ganadores pero como este no ninguno no es que calculo que no sé si va a sacar otro como este va a ser difícil ojalá ojalá pero es uno en mil mira bueno un millón ahora pero sí tuve caballos y ganó varias carreras el caballo cuando cuando lo llevaron a más tiro lo que fue la milla gana en mil cuatro porque ganó siete ganó pero el día ese que estaba el césped pesado que venía tocando pito adelante era notable el como venía bueno se paró de golpe le hizo mal la pista aparentemente la pista la pista pesada de san isidro es terrorífica ese perante que hay también es imposible de pasar viniendo con esos parciales como venía él y la otra que falló fue cuando tuvo epistaxis que bueno se supo bien y tuvo una lesión también ahora evidentemente el caballo me da la impresión que es un gran caballo pero me parece que su fuerte es hasta los mil dos usted qué opinión tiene de eso mira el caballo ganó mil dos ganó mil cuatro ganó mil seis el problema que tiene el caballo que ha sangrado por eso nos fracasó en los dos en los dos grupos que estabas hablando recién ahora no sabemos viste el sangrado si es porque sangró por el esfuerzo o sangró porque las dos veces había llovido la noche antes en san isidro y se ve que la humedad y el pasto y la pista pesada lo mataron no es que las dos carreras que fracasó le llovió el día antes claro y ustedes se arriesgan un poco con san isidro pero bueno teniendo un caballo así de última qué sé yo no sé capaz que si ayer largaba cinco cuerpos atrás le ganaba igual por otros cinco cuerpos es decir cuando uno tiene un caballo así corra donde corra es potencialmente gran candidato pero capaz que la arena de palermo si usted me dice eso del césped la arena de palermo le sienta mejor capaz no corre mucho mejor en palermo mucho mejor el problema que cuando empezamos a hacer la campaña se empezaron a correr los clásicos y los grupos todo en san isidro y bueno veníamos ganando seguimos la campaña en san isidro porque veníamos ganando todas las carreras pero el caballo para mí en la pista de palermo corre más todavía caballo corre más si tuvo un paso batía el récord la carrera anterior en los mil metros claro yo me fijaba el tiempo no fue bueno el tiempo pero evidentemente el césped alto la humedad les hace echar tiempo que son medio mentirosos me parece en san isidro porque tampoco la otra carrera de mil metros me parece que ya los 58 una cosa sigue una barbaridad para mil metros este caballo en condición normal debería estar en 54 en san isidro me parece a mí sí 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 no los tiempos fueron malísimos en san isidro las largas las de mil todas fueron malísimos los tiempos el sábado en san isidro estaba la pista muy muy pesada javier corríjame usted me decía que es el socio mayoritario estrategos por lo tanto este tiene otros otros amigos otros este propietarios en la sociedad corríjame si me equivoco adolfo guibaudo es uno de los socios martín álvarez también también son socios en miguel alonso por supuesto que son los criadores del caballo el primo que gustavo el papá que es un mercindo también está jorge alonso o sea el hermano del chapa de gustavo primo de miguel está michel roer es decir es una sociedad bastante interesante alguna vez planteamos en alguna nota lo he planteado en el tiempo que escribí en puntal durante tantos años pero no hace tantos que escribí una nota sobre la gran posibilidad de poder acceder a un caballo con algunas pretensiones genéticas haciendo sociedades de este tipo usted que ahora tiene la experiencia funciona bien mira hasta ahora a la perfección jamás tuvimos un sí y un no 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 al pelo no 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 aparte son excelentísimas personas todos viste no no nunca tuvimos un sí y un no mira que tuvimos dos fracasos grandes que fueron duros porque íbamos con toda la ilusión y bueno no 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 pudimos este hacer nada fueron dos fracasos que bueno y bueno no y seguimos siendo socios y amigos y nunca nunca hubo nunca hubo un cortocircuito ni un sí ni un no nada 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 yo en la bueno los triunfos todos lindos pero la derrota asombraba viste y la cuando vos pensás que vas a ganar claro justamente y en el final yo quisiera dejar un párrafo para justo alonso para carlos guarino y fundamentalmente para ellos para el papá para lorenzo alonso y también para este néstor fabián fernández que fueron quienes tuvieron a estrategos si podemos llamar en la primera parte de su campaña fueron quienes lo hicieron al caballo acá en río cuarto ahora por ir por motivos que les compete a ellos o a ustedes los socios en este momento está en manos de nico ferro y lo corre este con calves pero yo particularmente que quería dejar eso dicho porque mucho de este presente del caballo es gracias a ellos también yo tenía casi todo porque hicieron todo eso porque nacieron con el caballo y y bueno no 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 viene el caso bueno se fue a buenos aires el caballo pero bueno que se yo es feo viste pero bueno se dio así pero tienen una gran participación tanto justo como como fernández porque la verdad que lo vieron hacer al caballo y y bueno y gran parte de la campaña le hicieron ellos y también ganaron en todos lados bueno javier ha sido un gusto para nosotros este poder contactarnos y ojalá que sean varios triunfos más de estrategos y de y de los futuros ejemplares que pueda tener este usted así que le agradezco mucho le mando un abrazo este y nos veremos pronto bueno ojalá así sea daniel muchísimas gracias por por tu atención por haberme llamado y bueno gracias por todo daniel un saludo